Los siete días de la semana que ando en su buqueda Entre y dos me dejo la última vez que yo la besé Los noventa mensajes que le envié La última noche que la llevé Fueron trescientos que me gasté Si no fuera por lo cabrona que se ve Su carita se la ve de diecinueve Talla treinta y dos, treinta y nueve Tienes mil cabrones Trabora en la mar Trabando volado Cuenta la Que está tan pura que no te explote una guerra Tienes el culo que mata como rifé de militares Si yo te pillo en la noche te voy a dar Bum, 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 bum Oye Tengo lo que ninguno te toca Tienes mil cabrones Pa' que no me quede